El grito más torero, el astinero, 11 camisetas y por dentro un corazón que late al son del grande y del pequeño guayaquileño. Hoy tengo fiesta en el Monumental, porque juega a Barcelona. Qué cosa sensacional, dale, dale Barcelona, sobre la cancha no habrá rival, porque gana a Barcelona, con todo ya hasta el final. Siempre, siempre Barcelona, Barcelona, Barcelona. Qué gran celebración señoras y señores, Juan Manuel allí interpretando ese himno maravilloso de los barcelonistas, que lo sienten. Y allí, en esa celebración ante 80, arriba 80 mil personas. Increíble y ahora lo tenemos en vivo. Gracias por estar acá con nosotros. Oiga, Juan Manuel, quiero transmitir tal vez algunas preguntas o dudas que muchos hinchas han de tener... Tenías 14 años cuando escribiste esta canción. ¿Por qué nace esta letra del aire huele a caramelo, eres amo y soberano ecuatoriano? Parece prácticamente una canción patria, por llamarla así, ¿no? Bueno, mira, realmente yo soy mitad ecuatoriano, mi mamá es de aquí, mi familia por parte de mi mamá son todos guayaquileños. Yo vengo aquí desde que tengo año y medio. Iba al estadio con mis tíos siempre, y a pesar de que ninguno de ellos era barcelonista, yo no sé cómo... Se me fue metiendo en el corazón la pasión por el Barcelona, porque mi familia era del Everest, era del Norteamérica. Es más, mi abuelo fue socio fundador del Patria. Este, del Barcelona ninguno. ¿Por qué yo? No sé, nadie lo sabe. ¿Y eso de que el aire huele a caramelo? Lo que pasa es que siempre fui, desde chico fui músico, ¿no? Yo nací músico y para mí una manera de expresarme era hacer música, ¿no? La guitarra era mi amante, dormía conmigo toda la noche, era muy fiel. Este, y siempre escribía, desde antes de tener uso de razón incluso. Cuando empecé a escribir lo de Barcelona y puse el Estadio Modelo, porque era el Estadio Oficial de Guayaquil, y lo puse en el estribillo, y a mí me gustaba siempre arrimar los estribillos, entonces dije modelo, termina en Nelo, y todo iba con Nelo, entonces ahí entraba el caramelo, mi único Nelo, y ahí, ahí, ahí se fue hermano. Once camisetas, y por dentro un corazón, María José, gente, todo es, todo es una, un conjunto como de un equipo de guerreros, o sea, es para tener 14 años y es algo... Escribir así, de verdad. Es algo fuerte lo que se escribió. Mira, te voy a decir una cosa, este, el lenguaje de esta canción es muy, muy, muy sencillo, no es complejo, es más, tiene un error que nadie se ha dado cuenta, tiene una redundancia de una palabra, la palabra sol está dos veces. Ok. Un cantautor profesional no lo haría nunca, ¿no? No, pero no se nota, no se nota. Un chico de 14 años no se dio cuenta, lo hizo con el corazón. ¿En qué parte, en qué parte está? Amarillo como el sol, esa es la primera. Ya. Has nacido humilde, eres más grande que el sol. Entonces un cantautor profesional no... Enseguida lo borra y pone otra cosa, ¿no? Pero bueno, 14 años, ¿no? Ajá. Algo que también que es importante es en la noche amarilla lo interpretó y ahora en el día domingo también lo interpretó. ¿Qué siente como cantante, compositor de este tema que identifica mucho a los barcelonistas cuando se para en el centro de la cancha y todo un estadio revienta coreando este tema? Mira, a mí me reviente el pecho. De verdad que la emoción es inmensa. Yo nunca llegué a pensar de que esto fuera a calar tan hondo y que fuera a gustar tanto y que se meta en el corazón de tanta gente. Estar en el centro del campo y escuchar esa respuesta del público es increíble. El pecho revienta, de verdad, es una palabra que tengo yo para expresarlo, lo que siento porque es tremendo. Una vez me dijeron, cuando sales al Monumental te tiemblan las piernas. No, no me tiemblan las piernas. Me reviente el pecho. O sea, es difícil explicarlo, pero es así. Es una emoción inmensa. No es terror, no es pánico. Es una sensación de recibir tanto cariño que no entra en el corazón de uno. Es algo tremendo. Hay algo, este Juan Manuel, pero falta la segunda parte. Y ahora que Barcelona va para la Copa como campeón, me imagino que no venden otra música nueva. Mira... ¿O la tiene en letra ya? No, mira, aquella quedó tan bonita que yo no me atrevo a quitarle ni a ponerle nada. Es más, no me atrevo a hacer otra porque estoy seguro que no la voy a superar. No, ya, como lo dice, es insuperable, ya es algo que ha calado. Y realmente, de manera personal, por parte de todo el equipo Despiértese, no hemos tenido la oportunidad de felicitarte realmente por la letra de esta canción. Como tú dices, reviente el pecho, en este caso, de todos los barcelonistas y escribirla a los 14 años. Algo fenomenal. Mira, y todos los mensajes que he tenido en el Face, yo los agradezco de todo corazón. Qué gente tan linda, gente que yo no conozco y me han puesto cosas tan bonitas que me llenan de alegría y de orgullo, de verdad. Señores, hoy tiene que cantar, pero en breve. Pero hay algo que no saben, pues, la gente. ¿Sabe de dónde es él? ¿De dónde es él? Vamos al corte y regresamos para que vean. Y ese detalle y otro tendremos más adelante. Ya volvemos. Que se escuche, que se escuche ese coro fuerte, con el alma. Ahora. 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 Barcelona, Barcelona. Que se sepa, que se entienda, que lo escuche el mundo entero. A ver, a ver, a ver, quiero ver en realidad. Yo quiero ver si es cierto que sabe así cantar con ese pecho fuerte. ¿Tú lo quieres escuchar? Sí sabes, sí sabes si lo escuchamos en el estadio. Pero fuerte así. Diga que lo quiere escuchar ahorita aquí. Claro, es que le gusta a usted, Gemma. Que le gusta. Un aplauso, un aplauso. Te cuento que a esta hora no canta ni Mandrake, pero bueno. Amarillo como el sol fue siempre tu color. Y tu nombre es el grito más torero del astillero. Once camisetas y por dentro un corazón que late al son del grande y del pequeño guayaquileño. ¡Ajá! ¡Cuántos aplausos, señoras y señores! ¡En vivo aquí en Despierta! ¿Y sabe de dónde es él? ¿De dónde es él? De Perú. ¡Vin, de Lima! ¡Un aplauso! Oiga, de Lima. ¿Cómo así? Pero me parece que aren. Es de Lima, Perú, pero como él dice, tiene su corazón ecuatoriano, su familia también ecuatoriana. Su mamita es española, algo nos contaban. Ah, guayaquileña. Algo tiene familia en España, tiene. El español era mi papá. Ah, ok. Ojo, y algo también interesante. Fuiste el autor de lo que es la reedición de la canción Un Solo Ídolo. Sí, yo cuando llegué al Ecuador ya estaba esa canción aquí. Es más, conocí al autor, excelente compositor argentino, Omar Cantillo, o se llamaba. No sé si creo que ya se fue a su país. Este, bueno, cuando se cambió el estadio, cuando se inauguró el Monumental me pidieron que regrabe esa canción con un arreglo más contemporáneo y tuve el honor de hacerlo. Es una canción preciosa, preciosa. Siempre me gustó. La versión que se escucha ahora de esa canción es la que yo grabé. Todo Barcelona y en Belén, nada. Perfecto, bueno. Agradecerle por la visita. Todavía seguimos nosotros con este sentimiento amarillo, pero bueno, hasta aquí, chicos. Así es. Se viene la primera edición del noticiero. Que tengan un gran día. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Yo también. Éxito, felicidades, una santa envidia por parte de este velecista. Se viene el noticiero de su primera edición, Gitano. Así es. Será hasta el día de mañana 6 en punto, si Dios lo permite, 6.44. Será hasta el día de mañana con Despiértese. ¡Chao! Hasta el día de mañana. Hasta el día de mañana. Once camisetas y por dentro un corazón que late al son del grande y del pequeño guayaquileño. Hoy tengo fiesta en el monumental, porque juega Barcelona. ¡Qué cosa sensacional! ¡Dale, dale, Barcelona! Sobre la cancha no habrá rival, porque gana Barcelona con todo y hasta el final. ¡Siempre, siempre, Barcelona! ¡Vamos, todo! Barcelona. Barcelona. Has nacido un del que eres más grande que el sol, llevas el alma llena de nobleza, de tu belleza, de tu belleza. Miles de batallas que libraste con honor, te han convertido el amo y yo, verano ecuatoriano. Hoy tengo fiesta en el monumental, porque juega Barcelona con todo y goza sensacional. El himno de Barcelona, hay fiesta en el monumental, fue compuesto y cantado por un hombre de nacionalidad peruana. Sin embargo, su corazón solo late por el ídolo del Ecuador. Veamos. Juan Manuel Oleagoitia vivió su fiesta en el monumental. Hoy tengo fiesta en el monumental. Es la voz que retumbó y movió los cimientos del Estadio Amarillo. Aunque es de nacionalidad peruana, su pasión por el equipo amarillo la lleva en la sangre y en el alma. Desde mucho antes de que tenga uso de razón, y no me lo va a quitar nadie. De padre español y madre guayaquileña, Juan Manuel nació en Perú y llegó al Ecuador cuando apenas era un niño. Asimilé ese cariño, esa pasión por Barcelona poquito a poco. Una mezcla de nacionalidades que ha forjado en sus entrañas un corazón amarillo como el sol. Llevas el alma llena de nobleza. Cantante, director, compositor, la letra de este emblemático himno la plasmó cuando apenas tenía 14 años. Estuvo aguardada tantos años hasta el año 84 que ya se grabó profesionalmente aquí en Guayaquil. Lo que más ama en su vida. El nacimiento de mis hijas. Los momentos más emotivos. Que me han marcado para siempre. Y fueron las dos presentaciones en el monumental. El 28 de enero en la noche amarilla. Explicarlo es imposible. Y este 2 de diciembre. No sé cómo pude terminar de cantar la canción. Tenía 40 nudos en la garganta. Ya cuando mis hijas se fueron a abrazarme ya... Ahí sí ya... Ya me quebré. Ante una marea humana de hinchas que corearon a todo pulmón. Mariuxi Buenaño. De Boca en Boca. Qué hermoso himno que todos los hinchas amarillos cantamos con muchísima pasión. Y amigos aquí finalizamos con De Boca en Boca. Excelente tarde y buen provecho para ustedes en la noche con más. Aquí en De Boca en Boca. Un besito. Chao, chao.